Llegó el amor Siento que esta vez es para siempre No lo busqué, lo soñé Como se sueñan las cosas lindas que anhelamos Llegó el amor Abriendo puertas, tumbando puentes, rompiendo crepores Se acomodó, se instaló Sin invitarle, siquiera insinuarle ese infrusto en mi vida Y volveré a llevar serenatas En el día de los enamorados Y volveré a escribir en esquelas ¿Cómo no hacerlo si estoy ilusionado? Y volveré a comprar rosas rojas Sencillamente porque estoy enamorado Sencillamente porque estoy enamorado Siento que el amor llegó Y se acomodó Se instaló en mi vida Siento que el amor llegó Y se acomodó Se instaló en mi vida Siento que el amor llegó Y se acomodó Todo se instaló en mi vida En un cuartito bonito que vio En un cuartito llego existiendo Muy sutilmente llegó Muy sutilmente llegó Y se quedó En el caos de mi corazón Siento que el amor llegó Y se acomodó Se instaló en mi vida Música 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 Siento que el amor llegó Y se acomodó Se instaló en mi vida Música